¡Hola chicos! Bueno, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar sobre... Sobre nuestra experiencia alquilando piso aquí en Alcalá de Henares, aquí en la Comunidad de Madrid. Es un video que muchos de ustedes nos han pedido, así que bueno, por fin llegó el día. Hay algunas personas que quieren tenerlo como referencia, a lo mejor personas que no están aquí en España, bueno, la mayoría de ustedes nos los han pedido por nuestra cuenta de Instagram, arroba el mundo de Alma y Vicky, que se las dejo por aquí abajito para que nos sigan y en la cajita de descripción tienen el enlace para ir a seguirnos. Bueno, vamos a empezar a hablar de nuestra experiencia alquilando piso aquí en Madrid. Tenemos que decirles que primero, bueno, como muchos de ustedes saben, Jacinto fue el primero que se vino para acá y nosotras, las niñas, Alma y Vicky y yo, quedamos en Ecuador. Eso fue durante tres meses, así que en ese proceso, en ese tiempo, Jacinto pues estuvo trabajando y estuvo buscando piso para cuando nosotras llegábamos. En el momento en el que él se vino para acá, ¿qué? Y nosotras fuimos las segundas. Sí, nosotras nos vinimos de segundas. En el momento en el que él se vino para acá, nosotros aún no teníamos un boleto comprado, así que no sabíamos cuándo íbamos a venir. Pero en ese tiempo, pues la chica con la cual Jacinto compró el pasaje para nosotros venirnos también, me dijo que había una muy buena oferta, el pasaje para nosotras tres, compramos de ida y vuelta, Jacinto solamente lo compró de venida, porque él tenía nacionalidad española. Entonces, al ver que teníamos esa opción, que era más económica para nosotras tres venirnos, pues la compré de una vez y le avisé a Jacinto como a los dos meses que él ya estaba aquí, que tenía vuelo. Entonces, faltaban como qué, como 15 o 20 días para venirnos. Claro, Jacinto había estado buscando piso, pero bueno, el tema del piso aquí es algo complicado. Yo quiero que él lo diga, por eso es que lo convencimos para que estuviera aquí. ¿Cuánto hay pa' eso? Lo convencimos para que estuviera aquí porque realmente él fue el que estuvo aquí la mayor parte del tiempo buscando y quiero que él cuente primero lo que él vivió desde su experiencia y luego yo decir lo que podía hacer desde allá, que es una historia un poco cómica el hecho de nuestro alquiler de nuestro piso desde donde estamos ahora viviendo. Pero bueno, que Jacinto cuente lo que él averiguó estando por aquí solo. Bueno, no sé si alguno de ustedes ya han visto por internet, por los buscadores o por los mismos vídeos en YouTube, cómo conseguir un piso en España. Me supongo que es lo primero que uno busca por internet. Cómo alquilar un piso en España, cómo alquilar un apartamento, los requisitos y todo eso. Y el 95% de la información que te sale en todo lo que tú estás buscando por internet es verdadera. Es muy difícil. Sí, exactamente. Sí, es bastante complicado. Es bastante complicado porque, ¿qué? Porque debido a muchas circunstancias que pasan actualmente en el país, la gente no confía en alquilarle pisos a las personas que no cumplen con ciertos requisitos para obtenerlo. Exacto. Y por ende, los dueños de los apartamentos y por ende, está la opción de que no te los alquilan o simplemente se los dejan a unas inmobiliarias y las inmobiliarias te cobran como que de garantía un mes del alquiler. Obviamente que lo vas a perder un mes de la comisión de la garantía del inmobiliario. Claro, y para las personas que estamos llegando que no tenemos suficiente, a lo mejor suficiente capital, no nos conviene alquilarle a una inmobiliaria por el simple hecho de que hay que dejarle ese mes. Entonces, es un dinero que uno puede utilizar para otra cosa. Claro, es un dinero perdido. En términos generales es un dinero perdido. Claro, claro está que, bueno, en casos de emergencia pues se tocará romper el vidrio. Tocará romper el vidrio cuando ya la cosa viene más. Porque incluso nosotros lo consideramos. No, pues de hecho yo estuve buscando hasta por inmobiliarias cuando ya veía que a la semana se me había, se me estaba agotando lo que era la búsqueda. Sí. Porque es bastante complicadillo cuando la gente no confía en ti. Cuando primero tienes poco tiempo en el país. Claro. Y no cumples con los requisitos debido al tiempo que... ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que te pide por lo menos tres meses de... De garantía. No, la garantía. Ah, no, de nómina. Te piden por lo menos tres meses de nómina. De haber estado trabajando y cotizando. Aparte de eso, aparte de eso, te piden como tal que tengas un contrato de trabajo por lo menos por un año. Si tú tienes un contrato de trabajo que es por tres meses y tú pretendes con eso, estoy diciendo que no lo vayas a lograr. No, quizás sí lo logres. Ya lo digo que no. Pero hay mucha gente que no se fía. Por lo menos los dueños de los pisos y los apartamentos no se confían en que tú tengas un contrato de tres meses y que después de esos tres meses ¿cómo pagas? ¿Cómo le consta a él como tal de que tú vas a seguir en ese trabajo? O mil y un razones. Claro. Y es que los requisitos que piden para alquilar aquí un piso llegando para una persona inmigrante, para una familia, es muy difícil tenerlos porque obviamente no se tiene un trabajo tan estable por decirlo así. No se tienen nóminas porque recién estás llegando. entonces pues no tienes los requisitos. Entonces las inmobiliarias sí o sí van a pedir siempre esos requisitos. Dilo. Los trabajos no se consiguen tan rápido. Claro. No se consiguen tan rápido. Exacto. Entonces bueno, es bastante complicado porque la inmobiliaria te pide todo eso y si no lo tienes obviamente no van a alquilarte. Entonces por eso lo que más tenemos nosotros que buscar y que nosotros buscamos era alquilar con un particular. con una persona con el propio... Hay algunas personas que no se fijan tanto y que no ven nuestros videos y que... y que no los ven entonces no se fijan porque son nuevos y no nos conocen. Es difícil tener una casa porque quieren mudarse y manejar en avión. Entonces esa es la parte más difícil. Por lo menos hay muchas aplicaciones que están por internet que tú las descargas en tu teléfono y puedes buscar si quieres que un particular o una inmobiliaria o dependiendo... Hay dos aplicaciones que las que más se utilizan. Exacto. Bueno, claro. Las que más se utilizan acá como tal. Casa o idealista. Para las personas que quieran venir para acá les recomiendo que se metan en esas aplicaciones y miren más o menos los precios de los alquileres y en la ciudad en donde pueden estar. Puedes filtrarlo por el número de habitaciones que tú quieres que tenga el piso o por el rango del precio también. En nuestro caso eso fue lo que hicimos. Yo como estaba en Ecuador con las niñas lo único que yo podía hacer era meterme en esas aplicaciones y decirle a Jacinto mira Jacinto mire esto nosotros ya teníamos un rango de precio Sí, porque Jacinto estaba aquí en ese momento trabajando en un bar en el cual trabajaba durante muchas horas al día más de las que trabaja ahora entonces se le hacía mucho más complicado tenía solamente un día a la semana libre. Lo tomaba para descansar el 80% del día y el otro 20% por caminar por la ciudad como un loco buscando los pisos que ya había contactado Carmen. Y fue bastante difícil porque incluso muchas veces Jacinto me llamó una vez que me llamaste desesperado y llorando que me decías que cuando ya sabíamos que tenía cuando ya sabíamos que teníamos una fecha de llegada y él me llamó llorando recuerdo ese día que él me dijo mira Carmen estoy desesperado no tengo donde meterlas y todo eso fue llorando estoy desesperado no encuentro nadie confía en mí nadie me quiere alquilar entonces fue fue sumamente difícil y aparte que nuestra comunicación era restringida también por el cambio de hora que teníamos entonces cuando él a veces quería hablar conmigo yo estaba dormida o viceversa o cuando yo quería hablar con él él estaba trabajando las familias las familias y todos no pueden tener a los hijos tan rápido porque tienen que estar embarazados al menos se está enterando del tema tan bella ay gordo que linda entonces bueno eso fue súper complicado para que Jacinto buscara pero claro yo lo que hacía era darle ánimo y yo le decía tranquilo Jacinto que cuando yo llegué voy a tener tiempo obviamente más que él porque él estaba trabajando voy a tener tiempo y vamos a buscar no te preocupes yo le daba ánimo pero realmente yo por dentro estaba preocupada yo también estaba Dios mío donde vamos a estar él estaba viviendo en ese momento en una habitación te hablaste con el chico no el chico el chico se ofreció que de verdad le agradezco porque fue de las personas que bueno ya llegando acá Alcalá de Návez como tal alquilamos una habitación el amigo mío y yo porque nos vinimos juntos acá a la ciudad acá a Alcalá de hecho caminé por aquí por Alcalá conseguí el trabajo acá me gustó esta ciudad me encantó por como todo estaba cerca si porque era el principio llegaste en Madrid exacto como tal llegué a casa de mis primos en Madrid pero bueno cuando comencé a buscar trabajo me di cuenta que Alcalá es una ciudad pequeña en el sentido de que todo está cerca y en el ahorro como tal es importante que tengas todo cerca cuando vives en una ciudad porque por lo menos en mi caso iba a ser yo la cabeza de familia y yo era el que podía aportar la entrada de dinero a la ciudad sí el que podías trabajar al principio el que podía trabajar al principio como tal porque bueno somos cuatro somos cuatro y en Madrid sobre todo en Madrid para movilizar exacto estoy siguiendo vi Alcalá de Návez una ciudad pequeña una ciudad donde nos podíamos movilizar a pie para prácticamente todos los sitios y nos estábamos obligados a estar casados con lo que es el bono de transporte que la comunidad de Madrid como tal es muy importante para tú movilizarte para todos los sitios por lo menos para ustedes se los pongo así dependiendo de la situación cuando se quieran venir acá a España dependiendo de la ciudad donde tú te quieras ir también está búscate donde te sientas cómodo donde tú sientas que no no vas a depender tanto de un servicio que vas a pagar por obligación más que por necesidad con respecto al transporte aquí en Alcalá nos sentimos súper bien porque todo lo que tenemos que hacer nosotros lo podemos hacer fácilmente caminando y es mucho dinero que nos ahorramos mensualmente porque somos cuatro personas hacemos el mercado vamos andando tranquilamente nos traemos nuestras cositas compramos un carrito de compra que ya ustedes lo saben porque a lo mejor vieron el video de las cosas que nos han sorprendido aquí en España que ahí les conté sobre el carrito de compra y bueno nosotros cuando estábamos buscando este piso como les dije yo estaba buscando por internet en las aplicaciones que hay para buscar pisos para buscar cualquier vivienda y yo le mandaba Jacinto me acuerdo que este piso en el cual nosotros estamos ahora fue el segundo que yo vi por internet el primero se lo envié Jacinto yo le decía porque yo no podía llamar desde Ecuador entonces le dije a Jacinto que llamara al primero él llamó casualmente eran unos venezolanos que te estaban alquilando aquí la demanda y oferta de piso mira en ese mercado se mueve muy 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 rápido Jacinto fue a ver ese piso en la mañana y yo en ese momento estaba dormida y por pensarlo mucho la verdad fue por pensarlo mucho por pensarlo mucho cuando llamaste en la tarde claro es que yo estaba dormida y tú me mandaste todo mira si me gustó chevre no sé qué y cuando yo me despierto yo le digo bueno Jacinto alquílalo pero Jacinto llamó a las personas y le dijeron que ya se había alquilado y nosotros quedamos como que no lo que pasa no fue eso porque yo antes de que tú te despertaras yo había hablado con ellos exacto pero ya lo habían alquilado me tardé mucho en ese momento ¿por qué digo me tardé mucho? porque quizás yo lo hubiese llevado al dinero de una vez y hacíamos el negocio con el piso igual que con este piso ¿qué pasa? que aquí por lo menos te piden hacen un seguro de alquiler y si tú cumples con una serie de requisitos el seguro de alquiler te cubre para tu alquilar un piso el dueño del piso contrata una compañía que se encarga de proteger el piso cuando tú como inquilino no tienes la posibilidad de pagarlo y hay mucha gente que por esto es que es difícil voy a hacer un paréntesis aquí que es difícil alquilar un piso acá sin tener los requisitos porque hay mucha gente que se aprovecha de que no tienen la posibilidad de pagar el piso y simplemente se les dice les dicen a los dueños del piso mira no tengo el dinero y no tengo como pagarte y se hacen los locos y no tengo como pagarte no tengo como pagarte y es un proceso bastante largo donde hasta el dueño del piso puede perder de ingresos de alquiler hasta tres años porque pasa por un juicio pasa por todo esto y lo cual es comprensible yo lo entiendo o sea como propietaria de un apartamento que yo lo alquile y me pasa algo así o sea nosotros también tenemos una casa alquilada en Venezuela que es nuestra casa quedó allá un local también dejamos alquilado y que nos llegue a pasar algo así uy me daría demasiada rabia entonces cuando nosotros quisimos alquilar este piso bueno yo se lo mandé a Jacinto le dije mira me gusta este llama al chico que tal Jacinto llamó pero tú te reuniste con él y como que no quiso no me acuerdo si exacto cuando yo no me reúno con el chico exacto yo me reúno con el chico el chico este tiene esta misma duda esta misma duda de que coño confío en ti me demuestra que puedo confiar en ti o sea tu familia viene nadie quiso o sea se hizo bastante difícil cuando yo decía mi familia viene y mucha gente también se aprovecha mi familia viene son mi esposa mis dos hijas y de repente meten mucha gente en el apartamento y de repente meten mucha gente en el piso como tal que están alquilando y el dueño del piso a la hora de querer sacarlos es un lío enorme si entonces yo me acuerdo que yo también yo le escribí por correo yo le escribí por correo yo le escribí por correo al chico y le dije mira somos una familia no sé qué mi esposo está allá yo le voy a dar tu número para que te llame y tal pero bueno él me respondió dile sí mira dile que me escriba no sé qué normal super amable ellos hablaron Jacinto me dijo que no se pudo yo me quedé como que decepcionada como que conchale no sé qué a los días yo volví yo viendo una semana antes de que Carmen viniera efectivamente una semana antes de que yo viniera yo volví a ver en las aplicaciones ya yo nos hacía durmiendo todos en la habitación donde yo estaba alquilado cuando el chico de verdad le agradezco porque se ofreció con eso me fue a buscar a la familia y todo cuando estaba en el aeropuerto se portó muy bien en ese sentido para casi una semana antes ya del viaje de nosotras veo en la aplicación de la de idealista creo de fotocasa no me acuerdo el mismo piso las mismas imágenes pero ahora estaba alquilado con una inmobiliaria y yo dije ay el chico no lo alquilado ahora lo metió con una inmobiliaria le digo a Jacinto y yo vuelvo a escribirle al chico por correo desde Ecuador y le digo mira yo estoy en Ecuador pero yo llego el viernes el viernes 29 de junio que yo llegaba yo le digo mira yo llego el viernes si quieres nos vemos personalmente y nos conoces y no sé qué entonces él me dijo como que sí mira pero ahora ya yo lo tengo con una inmobiliaria entonces ya yo no tengo tiempo él por su trabajo lo puso por una inmobiliaria no tenía tiempo de estar mostrando el piso y yo le dije pero es que yo lo quiero contigo directamente porque con la inmobiliaria me va a salir más costoso y yo dentro de mi dentro de mi desesperación que no haya que hacer en Ecuador yo dios mío que hago que hago para que él confíe en nosotros y para que me crea y porque yo le decía pero por favor no lo alquile a mí se me ocurrió mandarle un enlace del canal de YouTube qué vergüenza para que nos conociera un poco yo le dije mira por favor confía en nosotros o sea somos personas serias honestas yo voy a llegar trabajando mi esposo ya está ya trabajando solo que no tiene los requisitos que se piden normalmente le mando el enlace de YouTube yo pensé bueno no tengo nada que perder él no nos conoce la verdad no yo recientemente había cambiado de trabajo en ese momento justo una semana antes de que tú llegaras sí tú empezaste el mundo y le comenté al chico le comenté al chico mira cambié de trabajo mira tengo esto tengo mejores digamos tengo un contrato más confiable a tus requisitos exacto y el chico estuvo ahí pensando y él como que Carmen le puso la guinda al pastel con el video en YouTube con el enlace qué vergüenza yo dije bueno yo no tengo nada que perder si lo ve lo ve y si no lo ve bueno o tiene dos opciones o me ignora y no ve nada o entra y lo ve y a lo mejor le llama la atención pero eso fue lo que hice fue como que lo único que yo podía hacer desde allá y me acuerdo bueno nosotros llegamos nosotras llegamos el viernes espectacular Jacinto nos recibió bueno nos recibieron los dos amigos de Jacinto que están aquí el dueño de la habitación donde él estaba anteriormente y nuestro compañero el amigo de Jacinto que está con nosotros desde que salimos de Venezuela entonces porque Jacinto trabajaba esa mañana bueno si ya vieron el video de cuando llegamos aquí a España ya saben cómo es todo el rollo porque ahí se los conté de todas maneras le voy a dejar un clic de abajo si se los dejo para que lo vean a los que no han visto entonces bueno le escribo llegamos no sé qué eso fue el viernes y toda la tarde estuvimos con Jacinto Jacinto lo llama ese viernes ese viernes en el descanso que yo tuve del trabajo el chico me llama ya tú habías llegado y el chico me llama y me dice Jacinto todavía estás interesado en el piso algo así no me acuerdo y lo que me dice y tú cobrió cobrió nosotros ese viernes dormimos en la habitación algo así no me acuerdo pero igualmente él me dice vente creo que fue el sábado me dijo bueno vente mañana para hablar sí exacto y el viernes dormimos en la habitación donde tú estabas me pidió mis datos dormimos tan en coma me mandó me pide que le envíe escaneado mi DNI y mi contrato de trabajo para verificar todos los datos a ver si le conviene claro y quedamos en reunirnos aquí quedamos en reunirnos aquí el sábado y cuando vinimos el sábado me consigo con la sorpresa de que el chico había impreso el contrato pero escucha nosotros me acuerdo que cuando salimos de la casa nosotros quedamos Jacinto que ay sí vámonos no sé qué emocionamos el sábado en la mañana y le digo a Jacinto vamos a llevarnos el dinero por si acaso o sea de una vez te acuerdas y agarramos el dinero Dios mío ahora que sí porque a todas estas él nos dijo bueno venganse miren el piso aquí hablamos pero nunca nos confirmó que nos iba a alquilar de verdad entonces nosotros agarramos el dinero y todo emocionado vámonos y nos vinimos para acá para el apartamento bueno llegamos con el famoso y nuestro adorado Google Maps y llegamos aquí al apartamento me acuerdo clarito que lo primero que hicimos fue entrar por esa puerta y el chico que nos recibió nos dijo hola cómo están me supongo que tú eres Vicky y tú debes ser alma le dijo y cuando él dijo eso yo dentro de mí Dios mío vio el canal de YouTube yo no sabía yo no sabía que Carmen le había mandado el enlace del canal a mí me dio pena yo me imaginé que Carmen no sé le había comentado algo de las niñas o algo así yo dije Dios mío que no sabía el canal pero yo no sé por qué a veces me da pena que gente normal que me conoce en la calle sepa que tenemos un canal no sé pero es que tampoco somos anormales nosotros para que diga que te dé pena la gente normal entonces bueno total que pasamos vimos el apartamento a nosotros nos gustó la verdad imagínate o sea de pasada no tener nada a tener un apartamento o sea obviamente estábamos emocionados nos gustó tenía tres habitaciones que era lo que estábamos buscando y la verdad que es un apartamento súper cómodo para nosotros que tanto entonces bueno ahí hablamos con él mediamos y en ese mismo día el chico dijo les voy a dar un voto de confianza de hecho él dijo él dijo que la novia que la novia dijo no se los alquiles y que su papá creo o algo así yo creo que fue la chica me dijo mi chico se dijo que no se los alquilara pero yo se los voy a alquilar porque estoy confiando en ustedes sí él dijo voy a darle un voto de confianza porque todo el mundo me ha dicho que no se los alquiles y nosotros como que sí, sí tranquilo no te vas a arrepentir no, no, no en lo absoluto y bueno gracias me imagino ¿qué pasa? nada y pues nada el chico bueno gracias nos abrió las puertas de su apartamento confió en nosotros con todo el sacrificio que él ha hecho para tener su apartamento él simplemente pensó que bueno no quiere alquilárselo para que le pase lo que les comenté hace un momento exacto y gracias a Dios nos abrió las puertas de su apartamento y ese día nos quedamos aquí y ese mismo día nos quedamos acá yo sí queremos tú te acuerdas de eso sí te acuerdas tú ese mismo día dormimos acá ese mismo día busqué las maletas que teníamos en el piso de hecho yo llegué a la habitación nosotras tres llegamos a la habitación de Jacinto el viernes prácticamente en la tarde no estuvimos ahí porque salimos a pasear llegamos en la noche dormimos en la noche en esa habitación que bueno como pudimos dormimos imagínense no sé yo ni me acuerdo ni cómo dormimos Jacinto había comprado un colchón inflable no sé qué ahí nos acomodamos y el sábado vinimos por la mañana el chico nos dijo que sí se fue dijo bueno se quedan en su apartamento no sé qué nos dio las llaves nosotros o sea teníamos una emoción demasiado grande en la nevera había una botella de vino que no sé si él la había dejado ahí o la había dejado en la inmobiliaria hasta ahora no lo sabemos hasta ahora no lo sabemos pero nos quedamos o sea él se fue que él estaba aquí con su hermano se fue quedamos nosotros aquí felices abrimos nuestra botellita que de hecho tenemos una foto ahí tenía demasiada alegría de aquí en el mueble y yo nos encantó porque este mueble es súper grande el sofá pues y estábamos demasiado felices nos pusimos de una vez a cocinar porque habían cositas en la cocina otra cosa que se me olvidó decirles es que aquí en España la mayoría de los apartamentos de los pisos vienen amolados los alquilan con todo o que los alquilan por obligación o como debería de ser por obligación según lo que me han comentado donde yo trabajo es que deben alquilarlo así con cocina cocina y lavadora por lo menos aunque sea y este por lo menos tenía todo nada más que de nosotros traer nuestras maletas y todo con el calentador con el calentador y la calefacción este tenía todo lo único que no tenía amolado era la habitación de las niñas que no tenía camas no tenía camas pero bueno esas las compramos después nosotros estábamos tan emocionados que ese día Jacinto salió a comprar alguito por aquí cerca de un supermercado hicimos una pastica no sé qué y comimos aquí esa fue nuestra primera comida aquí en la casa le mandamos fotos a la familia ya tenemos apartamentos estábamos todos emocionados estábamos demasiado felices mami ¿qué? ¿tú no te acuerdas que un día comimos en la terraza? sí comíamos allá afuerita en la terraza aquí en el concierto sí entonces bueno esa es toda la historia de nuestro de nuestro alquiler de piso que a lo mejor es un poquito diferente no sé cómo sean las de las demás siempre en este canal hablamos basados en nuestra experiencia es basada en nuestra experiencia llámenlo suerte llámenlo casualidad pero es experiencia de nosotros ¿vale chicos? creo que no se nos escapa más nada con respecto al alquiler de nuestro piso y cualquier otra preguntita cualquier otra duda fue difícil pero no imposible hay gente que piensa que es extremadamente difícil o hay gente que lo pone extremadamente difícil y la verdad es que sí es difícil es complicado sobre todo por eso por lo que le dijimos por lo que piden al momento de alquilar y que uno recién llegando no tiene pero no se rindan siganlo intentando y traten siempre alquilar con la persona con el dueño del apartamento ¿vale? por cuestión económica y por cuestión de que también se puede ahí negociar con los requisitos claro y lo importante no es eso lo importante también es que el dueño del apartamento te conoce te conoce y ves y confía en ti cuando te conoce ves y confía en ti ves le muestras la persona que es y tú también ves la persona a la cual le estás alquilando claro otra cosita que tienen que tener en cuenta las personas que aún no han venido a España es que no se confíen cuando contacten a lo mejor por internet porque he escuchado de muchas estafas que son así que por ejemplo si no estás aquí y quieres tratar de alquilar desde el lugar donde estás para llegar ya a la habitación o al piso o a lo que sea no se confíen porque hay muchas estafas lamentablemente o sea España tiene muchas cosas hermosas pero no se no se o sea igual aquí estafan igual hay gente malintencionada y que se puede aprovechar de tu necesidad entonces preferiblemente no hagas ningún tipo de negocio si no conoces si no vas al piso si no ves a la persona y yo creo que ya eso sería todo vale bueno éxitos totales cuando se quieran venir a España España los recibe con las puertas abiertas habla pues vamos a despedirnos una duda pues en los comentarios si en los comentarios por si se nos escapa algo ¡Dios chicos! déjalo en los comentarios nosotros bueno yo generalmente soy la que trato de siempre responder todo en los comentarios los que no pero trato de responder la mayoría de los que pueda bueno chicos hasta aquí el video espero que les haya servido ¡Adiós chicos! si es de utilidad ¿qué tienen que hacer? dale a la campanita para darle el botón rojo a la campanita le tienen que dar para tener las notificaciones de nuestros videos ¿vale? y al botoncito rojo para suscribirse ¿cierto? sí pero si les gustó este video y les parece de utilidad y que a alguien más le pueda servir ¡ah! le comparto compártanlo compártanlo ¿vale? ¡Mamiquita! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ya se nos son su tarde no todavía es temprano